Si yo desentierara el mono, caminaría por las calles así. Tendría una cola muy larga, y también me cascaría así. Entonces la Biblia diría, papá mono, ¿en qué palmela tú estás? Como eres monte, banana, yo no defiendo del mono que da. Y si alguien te pregunta, niñito, si tú desciendes del mono de ti. Contesta que raro, yo no tengo rabo ni tampoco camino así. Contesta que raro, yo no tengo rabo ni tampoco me rasgo así. Contesta que somos creados por Dios, y la Biblia lo dice así. Contesta que somos creados por Dios, y la Biblia lo dice así. Si yo desentierara el mono, caminaría por las calles así. Tendría una cola muy larga, y también me cascaría así. Entonces la Biblia diría, papá mono, ¿en qué palmela tú estás? Como eres monte, banana, yo no defiendo del mono que da. Y si alguien te pregunta, niñito, si tú desciendes del mono de ti. Contesta que raro, yo no tengo rabo ni tampoco camino así. Contesta que raro, yo no tengo rabo ni tampoco me rasgo así. Contesta que somos creados por Dios, y la Biblia lo dice así. Todos somos diferentes, aunque existe mucha gente, nadie se parece a mí. Dios nos hizo especiales, no somos como animales. Con eso no vengo, no vengo del mono de ti. Y si alguien te pregunta, niñito, si tú desciendes del mono de ti. Contesta que raro, yo no tengo rabo ni tampoco camino así. Contesta que raro, yo no tengo rabo ni tampoco me rasgo así. Contesta que somos creados por Dios, y la Biblia lo dice así. Contesta que somos creados por Dios, y la Biblia lo dice así. Contesta que somos creados por Dios, y la Biblia lo dice así. Gracias por ver el video